Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y estos son los 6 artículos que te van a hacer ver y lucir increíble. Número 1 son los lentes de sol. Estos son los accesorios y artículos que cualquier persona, seas hombre o seas mujer, los necesitas tener. Y es que sin duda alguna todos nos vemos guapos con lentes de sol. Solamente cuida que los lentes de sol que vayas a estar utilizando vayan con el tipo de rostro que tienes. Y esto se debe a que si escoges perfectamente la forma de los lentes de sol que vas a utilizar, le puedes dar proporción a las estructuras y facciones de tu rostro. Además que el color de los lentes de sol influye mucho en cómo también se ve el tono de tu piel. Segundo artículo es gorras y gorros. Las gorras, por ejemplo, son ese artículo que no sabías que necesitabas hasta que las empiezas a utilizar. Porque muchas veces una gorra puede ser el complemento perfecto para un outfit. Y los gorros son el accesorio increíble que te va a hacer ver mucho más relajado, pero interesante al mismo tiempo. Y sin duda alguna el gorro del reto muchachón para todos los muchachones que están teniendo su cabello largo, los va a hacer lucir increíble. Además que si te estás dejando crecer el cabello, el gorro del reto muchachón te va a ayudar a superar todas las etapas incómodas y todo ese proceso de crecimiento para que no sufras en el intento y no termines cortando tu cabello. Y si tú ya tienes tu cabello largo, el gorro sin duda alguna te va a dar mucho más estilo porque ese cabellito que sale cuando ya tenemos el cabello largo del gorro se ve increíble. Puedes comprar tu gorrito oficial del reto muchachón aquí en el Instagram de reto muchachón. Te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayas y adquieras el tuyo en este momento. Tenemos envío gratis a todo México. Tercer artículo es un reloj. Un reloj es el accesorio básico y necesario para hacer lucirte mucho mejor, más classy, más chic y verte increíble con cualquier ropa. Yo hace muchos años atrás no utilizaba relojes, es más, ni me gustaban los relojes. Pero comencé a ver cómo el reloj elevaba el estilo en otros hombres al momento de vestir y creo que fue la mejor decisión empezar a utilizarlos porque ahora ya no puedo salir ni siquiera a la tienda de la esquina sin mi reloj para verme y lucir mucho mejor. Y es que sin duda alguna el reloj es como un imán hacia las personas porque no me había dado cuenta que el reloj es algo que hace llamar la atención de las otras personas y que vayan incluso hacia ti. Además que el reloj es un muy buen iniciador de temas de conversación. Háblale de su reloj a una persona y te garantizo que has roto el hielo así de fácil. Cuarto, son zapatos y tenis para cada ocasión. Si eres de los que solamente tiene un par de tenis o un par de zapatos y son los que utilizas para toda ocasión, no estás sacando el máximo potencial de ti. Porque una de las partes más importantes de un outfit son los zapatos o los tenis, son la cereza del pastel. Y si siempre llevas los mismos tenis o zapatos a todas partes, parecerá que siempre te vistes igual. Debes de tener por lo menos cuatro tipos diferentes de estilos de calzado para poder utilizarla y vestirla con diferentes prendas. Y así poder lucir increíble. De lo contrario, siempre parecerá que te ves igual. Así cambias tu ropa. Si no cambias tus tenis, te vistes prácticamente igual siempre. Otro artículo que quizás no te hayas dado cuenta que necesitabas es una cadena de plata y un anillo de plata. Yo sé que pueden existir muchos tipos de cadenas allá afuera en el mercado, pero una cadena chiquita de plata puede hacerte ver incluso más atractivo. Y un anillo de plata puede darle más seriedad y personalidad a tu estilo. Son artículos que no van a sobresalir sin duda alguna de tu outfit, pero sí que son ese extra que le agregarán mucho más estilo que no sabías que lo necesitabas. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y te haya ayudado a identificar cuáles son esos artículos que le hacen falta a tu colección para que empieces a juntar y ahora sí que vestirte y lucir mucho mejor. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram porque ahí es donde te comparto mucho más sobre mi estilo en mis fotografías. Así que sígueme en este momento. Y no olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo con contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar tu imagen y verte mucho más galante. También no olvides darle like a este video para saber que te gusta este estilo de videos donde yo te doy más recomendaciones de cómo puedes llevar tu estilo hacia el otro nivel. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál otro artículo tú consideras muy importante que todos los hombres necesitamos tener para vernos increíbles. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gluck! 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 ¡Gluck!